Lenda Vizico Experiencia, Microsoft Ibérica, renaizango da, eta Monserrat Pardo Bayona da, gureki negongo dena. Monserrat, muchísimas gracias. Microsoft Ibérica es una compañía que se dedica al desarrollo, fabricación, otorgamiento de licencias y producción de software y hardware electrónico. Yo creo que si digo Microsoft, muchas de las personas que estamos aquí algo van a ir entendiendo. Por su parte, Monserrat es directora de Relaciones Institucionales de Microsoft Ibérica, desde que comenzó su carrera profesional en el sector de las TIC hace unos años. Ha estado apoyando diversas iniciativas precisamente para el desarrollo de las políticas de conciliación y de igualdad de género. Yo que te he seguido un poquito a través de las redes, sé que además tienes una mirada muy fija en la cuestión de la igualdad y el talento tecnológico femenino. Espero que también esté encima de este escenario en los próximos diez minutos. Adelante. Mila azker, mila azker, convidatxe agetik eta etortxe agetik. Barcelona koa naiz, orain bilbon bizinaiz, eta nire Euskara ez da naikoa, ork ez pena gustia Euskara segitea. Orduan aldatuko naiz eta gaztelania zitzegingo dut. Ok? Bueno, os voy a presentar un poco como si entrarais de repente en Microsoft y os explicar el porqué. El porqué tenemos tan claro que es tan importante el tema de la igualdad y todo lo que va ligado a conciliación. Os vamos a explicar esta experiencia. Quería compartir con vosotros y vosotras esta frase porque realmente resume un poco el espíritu. La igualdad empieza con la equidad, es decir, con dar a cada persona lo que le corresponde y sacar su máximo potencial. Entonces, simplemente el deciros que para nuestra compañía la clave está en esta triple perspectiva. Esa muy sencilla, el tener en cuenta la parte de igualdad desde un principio, desde la parte del reclutamiento, el poner y el dar las herramientas esa flexibilidad y os explicaré como los valores, para nosotros el valor de la diversidad en el sentido amplio, como decía antes Teresa, es fundamental y lo tenemos embebido y está en nuestro ADN, en todas las personas que estamos trabajando ahí. Y, por supuesto, no es solo atraer, no es solo hacer que esas personas estén bien en nuestra compañía, sino que, por supuesto, es que crezcan y se desarrollen como personas. Entonces, la parte de reclutamiento que veis aquí, yo creo que lo que podemos aportar hoy aquí las empresas es daros hechos, realidades. Y para mí es muy importante, y os diré, el día en que me entrevistaron para entrar en esta compañía hace casi 11 años, la presidenta estaba ahí, embrazada, y ya me chocó. Digo, presidenta, embrazada, hace 11 años no era tan habitual. Y la siguiente fue, oye, yo es que soy de Bilbao, bueno, soy Bilbao de adopción, vivo en Bilbao. Ah, bueno, pero si tu manager está en Copenhague, además, nosotros el tema presencial, donde tú trabajas, da lo mismo. Eso fue realidad. Y para mí, y eso os muestra de lo que luego podéis ver, y en un sector tecnológico como el nuestro, donde solo el 18% de los profesionales, de las personas que se dedican a este sector, son mujeres, podéis ver, en el caso de Microsoft, lo duplicamos. Hay un 36% de mujeres. Diréis, bueno, ¿y en qué puestos? Pues si veis, 42% de mujeres en el comité de dirección. Y en el último año, pues un 30% prácticamente, de contratación femenina. Os voy a decir, y en 10 minutos es imposible resumirlo todo, pero os voy a dar un ingrediente que yo creo que en la parte de reclutamiento es clave. En esa terna finalista, es decir, las tres mejores personas que van a competir para optar a un puesto, lo que sí les decimos a los headhunters y a recursos humanos es que busquen a mujeres dentro del sector que puedan competir y estén en esa terna, puedan llegar a esa terna finalista. De forma que aseguramos que si la mujer que sale ganadora en esa terna finalista es la mejor, la persona mejor preparada, la que tiene mayor talento. Y eso es una clave de éxito, yo creo, en ese sistema. Bueno, la parte de conciliación. A mí me gusta hablar de flexibilidad porque creo que el tema de la conciliación pasa a ser muy a nivel de individuo, de una responsabilidad de individuo cuando la organización y la sociedad te da las herramientas. Entonces, en nuestro caso, me gusta hablar de flexibilidad porque luego, como digo yo, me pueden dar a mí todas las herramientas, pero no conciliar, porque al final puede ser un work alcohólic y no conciliar a nivel personal. Entonces, creo que está en nuestra responsabilidad como individuos si tienes esa flexibilidad el llegar a esa elección. Importantísimo. La cultura de objetivos. Porque nosotros, y antes hablábamos de los horarios, no tenemos horarios. Cuando entramos en el edificio y vamos a la sede en la que trabajamos, es porque tienes reuniones internas de equipo, es porque a lo mejor tienes una visita externa, pero no tenemos horarios. Pero sí tenemos unos objetivos muy exigentes que ya nos harán, aun estando ausentes, estar muy presentes. Porque ese tema lo tenemos que... Y en cualquier compañía, y más en la nuestra, se mide muy mucho el rendimiento. Y luego, ahí está mi ordenador, está mi móvil, mi oficina. Como os decía, ayer en Barcelona, hoy aquí. Viajo muchísimo por mi trabajo, pero mi oficina está donde yo estoy. Otros días estoy en casa, otros días un lunes me voy a pasear al monte, o voy a la reunión con el profesor de mis mellizos, que tengo mellizos de 13 años, Iñaki Yane. Entonces, importantísimo, porque para nosotros el tema de la oficina es móvil. Y lo que para mí no tiene precios es esa libertad. Y yo diré, trabajar, efectivamente, pero también vivir y disfrutar. Dedicarnos tiempo como familia, en todos los ejes, como madre, hija, hermana, pero también con tus amigos, o con tu, lo que os decía, ir al Pagasarri, y desconectar, y dedicarte tiempo de calidad para ti. Esto, aparte de la cultura, las herramientas que facilita Microsoft en ese sentido, y es verdad, y fue una de las cosas que yo, hace 11 años cuando entré, decía, esto es maravilloso, porque, claro, la tecnología está embebida, y es lo que os decía, tenemos conexión en casa, tenemos conexión en el móvil, en todas partes. Entonces, tu oficina te puede reunir. Yo pertenezco, y os decía, mi manager está en Copenhague, tenemos reuniones, y ya las tengo muchas veces desde casa, con 25 países o con Estados Unidos. Es un concepto distinto, pero que nos permite tener mucha movilidad. Cuando os decía, el entorno es muy importante también, tenemos, y os invito a que visitéis nuestra oficina, un entorno de espacios abiertos, donde se interactúa muchísimo, donde realmente, en función de si tienes una reunión, pero no tenemos espacios asignados, entonces, porque, por cultura, nosotros trabajamos desde donde tenemos que estar en el momento más adecuado. Importante, beneficios. Al final, las cosas suceden porque hay una cultura, porque hay unos valores, pero tiene que haber unos beneficios, es decir, un impacto. Y nosotros tenemos muy claro que el valor de la diversidad, en el caso de la innovación, está muy demostrado, que la diversidad de género, la diversidad de raza, de religión, de personalidades, te lleva a la innovación. Entonces, y la innovación, y en nuestro caso es el ADN, te lleva a la productividad, a los beneficios. Entonces, el aplicar estas, digamos, políticas de flexibilidad, de igualdad, al final lo que vimos con los años y lo hemos podido medir, es aumento de productividad, es, por supuesto, la gente está mucho más motivada, cada uno puede conciliar en función de sus realidades personales, y, pues lo que os decía, el ambiente laboral de la compañía, pues mejora. Casos reales, os podría traer muchos más, pero dos cercanos, porque estamos hoy aquí en Euskadi. En mi caso os decía, yo trabajo desde Bilbao, tengo la responsabilidad nacional, pero quería, por ejemplo, compartir el caso de Ana Montero, que trabaja desde Munguía y, como podéis ver, gestiona un equipo de 350 personas y en distintos países de Europa y muchas veces me dicen, no, Mons, estás entre los pañales y los viajes, pero el tener esa flexibilidad te permite llevar a cabo un tema de diversidad que os he comentado en el sentido amplio y la accesibilidad también tenemos claro dentro de nuestros valores que es uno de los ejes. Desarrollo, hemos dicho reclutamiento, flexibilidad para que estés en un entorno en el que puedas trabajar de la mejor forma, pero, por supuesto, desarrollo. No puedo profundizar en diez minutos, pero quedaros con esta idea. Las personas, las mujeres que tenemos ahí, hay un equipo de mentoring, coaching y también toda la parte de shadowing, que es, bueno, pues durante unos meses a lo mejor estar al lado y hacer sombra, es decir, hacer todo lo que hace la persona para aprender. Entonces, y sobre todo, hoy se ha hablado de esto, de el networking, las redes, y súper importante para poderse desarrollar. Todo esto, ¿a qué lleva? Pues que al final hemos sido elegidos como el mejor lugar para trabajar durante los últimos diez años por todas estas características que os he compartido. Muy importante la perspectiva, os estoy hablando de dentro, pero también estamos haciendo muchas cosas para atraer y fomentar ese talento femenino, para fomentar todas esas vocaciones tecnológicas que os decía que las estadísticas son, bueno, pues nos demuestran que hay un reto importante, ¿no? 18% solo de profesionales en el ámbito tecnológico, 25% solo de estudiantes, mujeres en ingenierías cuando hay una demanda de aquí al 2020 impresionante, ¿no? Y esto es más preocupante, ese 8% de chicas jóvenes de 15 años que muchas veces no quiere estudiar carreras técnicas porque piensa los estereotipos que son carreras de hombres, ¿no? Voy a compartir este vídeo si le ponéis sonido, os lo voy contando, si no, trata de una campaña que hemos lanzado para precisamente a nivel mundial sensibilizar y a estas niñas que están, y lo estoy contando yo, pero que están aquí se les pregunta sobre inventores o personajes, hombres conocidos y empiezan a decir pues Einstein, pues está Edison y todas con una fluidez increíble dicen los nombres, ¿no? Pero cuando se les pregunta por mujeres en el ámbito científico, inventoras, se quedan como diciendo pues no sé, no tengo ni idea. Y refleja claramente uno de los aspectos que yo creo que todas las personas e instituciones que estamos aquí tenemos una responsabilidad que es sensibilizar, ¿no? Y este punto de encuentro, este evento es fundamental para generar estos espacios donde uno ayudemos a otras chicas, al legado que vamos a dejar a las generaciones venideras, el poderlas ayudar en este camino y decir que hay oportunidades, ¿no? Y que no tienen por qué seguir los estereotipos, ¿no? Y un poco aquí las niñas dicen, ostras, ojalá me lo hubieran enseñado en la escuela, es que no era consciente, ya voy a informarme un poquito más, ¿no? Pero os lanzo este vídeo y en esta reflexión porque ahí estamos trabajando mucho y ¿por qué, diréis? ¿Por qué Microsoft está tan interesado? Aquí está. La campaña se llama Make What's Next porque hace referencia un poco a eso, ¿no? Trabajar ese legado, ¿por qué? Porque a Microsoft le interesa muchísimo lo que os decía, contratar a ese mejor talento, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente ya para terminar, este es el evento que hicimos, 250 personas que va más allá de un evento súper importante, aquí están las distintas instituciones, esto no es una cuestión solo de una empresa, creo que tenemos que claramente trabajar todos y luego esta comunidad trabajar en red, seguimos todo el año, mentorizamos a estas chicas y luego, pues eso, lo que os invito es un poco a que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo y que la idea es que está en nuestras manos, ¿no? Y en todas las personas que estamos aquí unos cuantos más y sin más esta es un poco nuestra visión. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos